Y recuerden amigos que ya pueden unirse y ser miembros del canal, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y van a tener emojis personalizados, insignias de la altad, chat exclusivo, videos exclusivos solo para miembros y estaré respondiendo a todos sus comentarios así como también menciones para miembros. ¿Qué esperas? Por favor, únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Has visto a este hombre en tus sueños? Este caso ocurrió en el año 2005 en Nueva York, cuando una mujer visitó a su psiquiatra, quien le comentó que había tenido sueños con un extraño hombre, con el cual siempre hablaba y la acompañaba. La mujer dibujó el rostro y dio como resultado esta espeluznante cara, pero lo más raro es que muchos pacientes de esta misma psiquiatra reportaron haber soñado con el extraño sujeto. Pero lo más bizarro de todo esto es que millones de personas de distintas partes del mundo dicen haber convivido con este sujeto en sus sueños. Sobre este individuo hay muchas teorías que señalan que podría tratarse de imágenes implantadas por el gobierno para controlar a las personas. También se dice que podría ser el personaje de la caricatura Los Pitufos, es decir Gargamel, pero representado con una apariencia real, ya que este dibujo se habría quedado en el subconsciente de las personas y por eso ahora sueñan con él. Otra teoría también dice que podría tratarse de un espía de otro país o inclusive de otra dimensión y que este se introduce en los sueños de las personas a través de una computadora para espiarlas y robarles información, para transferir su información personal y económica a la base de datos de alguna corporación que estudia al ser humano para fines desconocidos, pero que no precisamente pueden ser para fines muy buenos. Lo cierto es que hay muy poca información sobre este hombre y no existe gente o personas que lo hayan visto en las calles de algún país o lugar, por lo que se podría decir que este hombre no existe o está escondido en algún sitio del mundo. Como quiera que sea, se trata de algo que no comprendemos.